¿Qué va a hacer de José Andrés encerrado desde esa cárcel por 25 años? Cálmate, hija. Él es inocente, nosotros lo sabemos. ¿Pero eso de qué sirve? Aunque ese inocente igualmente fue condenado. ¿Qué va a hacer de él? ¿Qué va a hacer de él? ¿De nuestro hijo? Ya, hija. El niño te tiene a ti, Marisol. Sí, pero yo quiero que mi hijo se críe al lado de su padre. Que crezca siguiendo sus ejemplos. Dios mío, ¿qué va a hacer de mí sin el amor de José Andrés? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Era Dios que José Andrés haya sido declarado inocente. ¿Qué pasó, Mimi? ¿Qué pasa? ¿Por qué traes esa cara? Llamé a la casa de Marisol. Hablé con la Dolores. ¿Qué pasó, mija? ¿Cuál fue el resultado del juicio? José Andrés va a pasar 25 años en el bote. ¿Y dónde está Marisol? En su recámara. Está ahí encerrada. Levántate de esa cama y déjale llorar como una tonta. ¡Levántate! Por favor, señora, respeta mi dolor. Tu dolor no puede ser más grande que el mío. Tienes que ser fuerte. ¿Cómo voy a ser fuerte si ya no lo tengo a él? Si no sabes comportarte como una mujer adulta, pon a mi disposición todo tu dinero para yo usarlo, para sacar a mi hijo de la cárcel. Amparo, Amparo tiene razón. Tengo que ser fuerte. Por mi hijo. Tengo que ser fuerte y seguir adelante. Yo no te voy a fallar, hijo mío. Aunque no esté tu papá, voy a estar yo. Yo... que voy a darte todo el amor del mundo. Si yo pudiera lograr que Marisol pusiera toda su fortuna en mis manos, si yo pudiera apoderarme de toda la herencia, me largaría muy lejos. Muy lejos. Me iría a viajar por el mundo sin importarme nada ni nadie. Ni siquiera que José Andrés se pudre en la cárcel. Gracias por haber venido. No habría dejado de hacerlo nunca. Tienes razón. Desde que estoy aquí encerrado hace ya siete meses, mi amor, no has faltado un solo día de visita. Te amo, José Andrés. Y para mí se hace eterna la semana. Bueno, sueño con este día para poderte ver, para poderte abrazar, para poderte besar. Hola, mi niño. Aquí está papá y te quiere mucho. Dice que él también me quiere mucho a mí. Ay, José Andrés. Bueno, ¿y cómo te has sentido? Ya solo falta un mes para que des a luz. Sí. Solo un mes, José Andrés. ¿Sabes? Quiero decirte algo para que tú y yo opinemos. ¿De qué se trata? Mi amor, quiero que nos casemos. De ninguna manera, Marisol. Quiero que nos casemos ahora. Antes de que nazca nuestro hijo. No. No me parece justo que unas tu vida a un hombre que va a pasar veinticinco años encerrado en esta cárcel. No voy a unir mi vida a un hombre que va a pasar veinticinco años encerrado en una cárcel. Voy a unir mi vida al hombre que amo. al papá de mi hijo. Mi amor, es que no me parece justo. Andrés, quiero ser tu esposa. Y antes de que nazca nuestro niño, por favor, no me digas que no. Me harás la mujer más infeliz en la tierra. Mi amor, está bien. Nos casaremos porque así lo quieres. Pero lo mantendremos en secreto. Nunca, nunca nadie lo sabrá, Marisol. Nunca lo diremos hasta el día en que yo salga de aquí. Vaya fin, llegas. ¿Qué pasó? La respuesta es negativa, Amparo. Se desechó la apelación. Nada se puede hacer para evitar que nuestro hijo siga en la cárcel. Nada. Señor, afuera se encuentra el interno José Andrés Garcés del Valle. Viene acompañado de una joven. Y ambos desean hablar con usted. Que pasen. Sí, señor. Con permiso. ¿En qué nos puedo servir? Siéntese, por favor. Gracias. Señor Arquímedes, mi prometida y yo queremos casarnos. Es obvio que tenemos que hacerlo aquí. Y para ello queremos contar con su permiso y aprobación. Por favor, no nos diga que no. Bueno, es la primera vez en todos los años que llevo como director de este penal que me piden algo así. Bueno, por mí no hay problema. Pueden casarse aquí cuando lo deseen. Muchísimas gracias. Me está haciendo usted muy feliz. Es Marisol. Marisol y embarazada. ¿A quién te vuelvo a ver, Mario? Te he estado buscando todos estos meses y parece que te estás escondiendo. ¿Te ves muy hermosa así? Marisol y embarazada. José Andrés en sus manos. Por favor, Mario. Por favor, no seas cruel. Retrácate de todo lo que dijiste en el juicio. Di que mentiste. Di que José Andrés es inocente, te lo ruego. No, jamás, Marisol, jamás. Y meteré a hundirlo y lo logré. Ten piedad de él, Mario, por favor. Mario, ten piedad de mí. La piedad es una palabra que yo no conozco. Dios te va a castigar, Mario. No se puede ir por la vida haciendo tanto daño injustamente. No me dan miedo tus tontas amenazas. Nunca serás feliz, Marisol. ¡Nunca! Eres despreciable, Mario. Pero algún día volveremos a vernos las caras. Algún día tendrás que venir a mí rogando mi ayuda. ¿De veras lo crees? Estoy segura. Y cuando llegue ese día te prometo hacer pagar todas tus maldades y canalladas. Me dan risa tus amenazas. Marisol. Voy a casarme con ella. Aunque me parece egoísta de mi parte, voy a casarme con Marisol. Pues así ella me lo pidió. La amo. Y amo a mi hijo. Algún día tendrá que demostrarse que soy inocente. Algún día tendré que salir de aquí. ¿Mansión Garcés del Valle? Marisol. Qué bueno que llamas. Sí. A todos nos duele en el alba ver al joven José Andrés en ese lugar. Pero algún día Dios hará justicia. no, no llores, no llores. Voy a darte una noticia que te va a hacer muy feliz. Llamó Paquito del hospital. Mimi dio a luz a un hermoso niño. 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 Ay, ¿ya se lo lleva? Ay, mira, mira nomás qué hermosura y grandote, qué lindo. Ay, sí, ahora el Eni la burla perdona. Ay, ¿a poco no es el chamaquito más lindo de todo México? Ay, mija, de todo México, de todo el mundo te quedaste corta. Igualito a mi Paco, ¿verdad? Qué bonito. Oiga, y por cierto, ¿dónde anda el Paco, eh? ¿Por qué no está aquí conmigo? No, pues desde que nació el niño anda bien volado. Está como loco. ¿A dónde crees que fue? Fue a comprar una cámara para tomarte fotos con el niño. Ay, ¿de veras? Sí, anda. Ay, Paco. Qué tan bonito el niño, mija. Qué tan contenta, doña Rosita. Pues cómo no, mi vida. ¿Qué? ¿Embarazada? ¿Pero estás seguro? Marisol, embarazada, ¿no? La vi con estos ojos que algún día se han de tragar la tierra. ¿Pero dónde la viste, Mario? Pues fui a la cárcel a visitar al sapo. Ya sabes que lo metieron al bote. ¿Y la viste allí? Pues seguramente ella estaba visitando a su amor. Así es, Zulema. ¿Qué te pasa, Mario? Tú pones esa cara solo cuando se te ocurre algo malo. Te dije hace meses que quería vengarme de la Marisol y llegó el momento. ¿Qué quieres decir, Mario? ¿Qué te pasa, Amparo? El juez encargado del caso de José Andrés se niega a una revisión del caso. ¿Pero por qué? ¿Qué alega? Dice que hay suficientes pruebas que demuestran que mi hijo mató a su esposa y que ya para la justicia es caso cerrado. María no está entre la espada y la pared. En mala hora permití que Rosana y mi hijo se casaran. Ojalá que el alma de esas esté achicharrando en el quinto infierno. Cálmate. ¿Quieres tomarte algo? Lo que quiero es que me digas dónde está esa inútil de Marisol que no hace nada por lograr la libertad de mi hijo. No seas injusta, Amparo. Bien sabes que Marisol ha puesto su empeño y ha ofrecido toda su fortuna a cambio de la libertad de José Andrés. Y en cuanto a tu pregunta de dónde está, no lo sé. Salió hace como una hora. Osvaldo. Sí, señor. Felicidades. Licenciado, muchísimas gracias. Felicidades, linda. Gracias. Buenita. Felicidades. Gracias. Ahora sí, mi buen. A dormir calientito. Gracias, Osvaldo. Y los declaro unidos en nombre de la ley y de la sociedad. ¡Bravo! Un beso, un beso. Mía. Mía para siempre. ¡Mario! 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 No, Mario, no sé, no sé. La verdad no termina de convencerme tu plan. ¿A poco ahora vas a rajarte y a convertirte en una cobarde? Mira, ni me rajo ni me convierto en una cobarde. Lo que pasa que me parece un rollo muy peligroso. Mira, no seas tonta, Zulema. Todo va a salir bien. Mira, ¿para qué queremos nosotros meternos en broncas, Mario? No, pues, para lo que sea, para sacar lana o para lo que sea me de la gana, ¿entiendes? No sé, no sé. Déjame pensarlo, Mario, ¿sí? Tú hazme caso. Mi plan no puede fallar. Ojalá sean ustedes muy felices. Y si como tú dices que eres inocente, José Andrés, pues, de verdad, deseo que salgas muy pronto de aquí. Muchísimas gracias, señor. Y eres mi esposa. No solo soy tu esposa, soy una mujer muy feliz. Bueno, aunque no completamente feliz. ¿Y qué te falta para hacerlo? Verte libre. Tenerte a mi lado el día que nazca nuestro hijo. Eso es lo que más deseo en el mundo. Mi amor, es tan incierto el futuro que nos espera. Yo aquí y tú y mi hijo fuera desamparados. Mientras contemos con tu amor, nunca estaremos desamparados. No debimos casarnos. Nunca debí dejarme convencer. Tu sacrificio ha sido muy grande. Casarme contigo aquí en la cárcel no es ningún sacrificio, mi amor. Ha sido la realización de un sueño, un más grande sueño. Te amo, te amo. Y ya sueño con el día de mi libertad para estar a tu lado. Ese día llegará, José Andrés. Y al fin, tú, nuestro hijo y yo seremos inmensamente felices. me destroza verte en este asqueroso lugar. Ya estoy resignado, mamá. Yo nunca me resignaré, José Andrés. Todos los días muevo cielo y tierra por lograr tu libertad. ¿Qué te pasa? ¿No te interesa salir de aquí? Por supuesto que me interesa, mamá. Sueño con estar libre para poder estar junto a Marisol y el hijo que vamos a tener. En vez de estar pensando en ese hijo que te va a dar la florista, deberías estar pensando quién fue el verdadero culpable del asesinato de Rosana. Por favor, vaya al banco y haga las cosas que le encargué. Ahorita regresa por nosotras. Ay, mira, Mimi, qué cosas tan bonitas. Ay, sí, están preciosísimas, cuatita. ¿Entramos? Sí, vamos. Ay, qué bonito. A lo mejor encontramos algo para Paquito. Gracias. Te juro, Mario, que todo esto me parece muy absurdo. Llevamos un mes siguiendo y vigilando a la Marisol. Te lo he dicho mil veces. Quiero destrozarle la vida. Quiero hacerle a la mujer más infeliz. Mimi, ya vámonos. Hay unas cosas rete bonitas, bien chulas para ti. A ver. Y una cosa para el Paquito que, ay, no sé. Ay, potita, 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 ¿Qué te ves, Mimi? Mimi, es mi bebé. Mi bebé quiere nacer. Patita, cállate. Ay, Mimi. Marisol, nuestro hijo. Ay, Mimi, Choper, ¿dónde está? Ay, mi techo, me lo he llegado. Señorita, por favor, párenme un taxi. ¡Rápido! Ay, Mimi ya no aguanto. Respira. Vamos, vamos. Ay, señorita. Ay, ya, no puedo irte. Mira, 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 Zulema. Parece que a la Marisol ya se le presentaron los dolores de parto. Sí, ya va a tener el hijo. Ahí vas. Ya, ya, ya. Mimi ya no aguanto. Ya, ahí vamos, ahí vamos. Ay, rápido, a la maternidad, por favor. Dígame, ¿dónde está? Ahorita le digo. Lo que pasa es que mi amiga está a punto de dar a luz. Ay, mi hijo. Algo me dice que mi hijo va a nacer y Marisol me necesita, me necesita. ¡Alto, a los mujeres, mujeres, alto a los 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 mujeres, ¡Aquanta! ¡Aquanta! ¡Ay, mamá! ¡Mini, no puedo más! ¡Mi hijo va a nacer! ¡Mi hijo va a nacer aquí mismo! Por amarte, Marisol moriría Solo por deserte Por amarte, robaría una estrella Te la regalaría Por amarte, cruzaría los mares Solo por abrazarte Por amarte, juntaría la lluvia Con el fuego Por amarte, Marisol